No se puede recriminar en ese sentido a los jugadores, mucho derroche en cuanto a esfuerzo, pero sí, con excepción de los dos goles, que son dos golazos, tanto el de la América por la jugada individual de Rubens, como también el tiro libre de Andrade, el partido se careció de mucha calidad futbolística. Veracruz intentó, creo que Veracruz fue el que más propuso la América. En América, vimos a sus delanteros, en este caso Uribe y Benedetto, muy aislados, sin conexión, con excepción a esa que vimos de Benedetto. Muy poco, creo, para un equipo que ya lleva mucho tiempo jugando juntos, estructurados, hace algunos cambios, Nacho, por necesidad, pero sí, la América todavía no es ese equipo constante y que impone condiciones, un equipo que debe tener un fútbol más regular en cuanto a volumen y en cuanto a la propuesta futbolística. Hoy Veracruz, cuando presionó, dio la sensación que Veracruz, cuando quiso, puso en aprietos el América. El América no tenía cómo responder, salvo algunas cosas individuales, en el caso de Zambuesa. Y Veracruz, después de la expulsión de Peñalba, un gran futbolista, muy técnico, una gran habilidad, pero sumamente irresponsable, porque de repente arriesga demasiado, pero no solamente la expulsión, no hay mucha expulsión, pero incluso a nivel futbolístico, porque de repente, por ser un hombre en la media cancha, arriesga demasiado y pone en aprietos su defensa muchas veces, ¿no? Entonces, en ese sentido, este... Desordenado, tácticamente. Desordenado, tácticamente, irresponsable, diría yo, en ese sentido, Beto, aunque los dos entrenadores tuvieron mucho respeto, porque los dos empiezan con dos, este, digamos, este, contenciones muy marcadas, tratando de respetar o interrumpir los juegos, o creaciones que podían generar ambos conjuntos, pero sí vio Veracruz un poco más cercano a lo que nos tenía acostumbrado, y en la América todavía le falta mucho para hacer ese equipo regular. Digamos que hasta el 68, ¿no? Que Veracruz compitió de igual a igual con América. Sí. Luego después, el América intenta todo, jugó con Osvaldito, Zambuesa, Darwin, Arroyo, Lozano, Benedetto y Oribe, así terminó el partido. Y puso tres cambios ofensivos. Lo malo es que Ambrillo se hizo hasta el minuto 84, y el otro al 87. ¿Para qué te esperas tanto? Expulsan a Peñalba desde el 68, pierdes 20 minutos. Solo metió Arroyo, un intento nada más. No, de una vez intenta con tres, y juega los siguientes 30 minutos con tres. Yo creo que ahí perdió tiempo con dos cambios, que se tardó mucho en hacerlos, y este es un empate con Zambuesa, la derrota para el América. Lo que pasa es que ese tipo de situaciones se prestaban para ganar. Uno de fuera dice, bueno, es que ¿por qué no hizo esto? Pero seguramente sus razones tendrá el técnico, y él siente que con lo que tiene adentro, le es suficiente como para ser mejor que el rival. De acá a de afuera nosotros podemos decir, es que ¿por qué no hizo esto? Se tardó en eso, se tardó en lo otro. Sí, pero hay que estar ahí, y hay que saber, y hay que sentir el partido dentro de la cancha. Y creo que en ese sentido, bueno, hay que darle su razón también al técnico para tomar esas decisiones. Aunque sí es cierto, meter a un jugador cuando faltan dos minutos o tres minutos, y dices, bueno, ¿qué tanto te puede cambiar un partido? Deja ir una buena oportunidad el equipo de América después de verse con un hombre más en el partido. Pero ya sabíamos que no le iba a ser fácil el encuentro, que aún cuando se enfrentaba un equipo que no está en su mejor torneo, el enfrentar a la América en Veracruz, para Veracruz, significaba muchísimo, ¿no? Lo que representa América, los aficionados americanistas que hay en el puerto. Yo creo que el técnico que le va a la América en el banquillo de Veracruz, obviamente que le quiere ganar a América, como ya nos lo dijo en entrevistas anteriores, se prestaba para hacer un partido como lo fue, intenso, ¿no? A lo mejor sin tanto lo futbolístico, pero sí de intensidad, ¿no? Es importante, lo dijo Héctor y lo comparto. Todos aplaudimos y agradecimos que Veracruz no se desprendiera de sus extranjeros. Digo, lo agradeció principalmente la afición, pero uno reconoció que la directiva hiciera esfuerzos importantes porque seguramente hubo ofertas millonarias por Furch, por el mismo Albín, por Peñalba, por Villalba. Bueno, dejó ir al Manny García y nunca se imaginaron que les costara tanto trabajo. Ya lo decía Héctor, ya es cierto. Ha probado cuatro futbolistas distintos y no encuentra a un lateral izquierdo que le cumpla. Siendo el Manny, perfil derecho y lo hacía jugar a perfil cambiado. Hoy titular indiscutible en Pachuca. Hoy Reynoso cambia su formación, juega con la línea de cuatro, lo que hablaba Sague, dos volantes centrales, luego tres volantes por delante de los dos contenciones que eran Peñalba y Zamora y deja en punta a Furch, que sigue demostrando que es un futbolista altamente capaz para jugar de espaldas. Hay una jugada en el primer tiempo que hace con Paganoni muy buena, que le pone medio gol y Paganoni dispara y ni siquiera sale a portería. Veracruz hoy se tiene que ir tranquilo y América no que se preocupe, pero sigue teniendo un déficit de América acorde a las expectativas. Si Veracruz yo creo que para las condiciones del partido salió ganando con el empate. Sí, por supuesto, por el verse en inferioridad. Si hubiera mantenido a los once, si no hubiera cometido esa irresponsabilidad Peñalba, a lo mejor el Veracruz hubiera mantenido. Yo veo a muchos de esos jugadores en un bajón futbolístico, inclusive en lo físico. Y algunos jugadores de Veracruz ya sin ese punch, sin esa fuerza que nos mostraron, sobre todo en el torneo pasado y en el semestre pasado. Y el que no ha ganado también pierde confianza. Por eso, exactamente, yo creo que eso se va transmitiendo, se va permeando a nivel de grupo. Hay algunas jugadas, pero sí, el Veracruz de repente demostró que sí, de manera colectiva están todos asociados, están todos concentrados, pero sobre todo están todos solidarios a hacer un esfuerzo colectivo. Como este equipo se caracterizó desde el principio, cuando Reynoso promete los famosos... Siete de nueve. Siete de nueve. Y este equipo agarró un ánimo y una moral importante. Es un equipo sumamente peligroso, pero hoy en día sí ya no es. Ya no es el fútbol tan constante, por lo menos, no sé si de noventa minutos, pero por lo menos era de setenta, ochenta minutos. Hoy vimos un Veracruz de altos y bajos. De repente sí tienen en su DNA esa memoria futbolística, juegan muy bien, se asocian, pero de repente desaparecen por ciertos lapsos algunos de esos jugadores tan importantes que llevaron a este Veracruz a olvidarse del tema del descenso y calificar a dos liguillas consecutivas. En parte también puede ser de lo que hablas, porque en ese momento, obviamente, el ímpetu, el saber que estaban peleando el descenso y que tenían que entregarse al máximo, muchos jugadores llegaron para esa temporada y venían para querer demostrar su calidad y todo. Y hoy creo que ya un poquito, no fuera, pero alejado de lo que es el descenso, ya toman las cosas de diferente manera, ya no hay tanta intensidad, a lo mejor, en cada partido. Pero Bonsés jornada no ha ganado. Hay que ver también si no viene también del lado de la dirección técnica, porque muchas veces también la intensidad baja del lado del técnico, no solamente de los jugadores. Sería conocer un poquito más a fondo la situación. Sí, hay que recordar que ese mismo Veracruz, en el torneo, no en el torneo pasado, en el antepasado, le goleó la América. O sea, le pintó la cara a la América. Le metió cuatro. Cuatro. Entonces, ese mismo América, porque la intensidad de las revoluciones que jugaba este equipo era otro. Y hoy en día no veo ese equipo tan metido. No ha ganado, son seis jornadas. Y el Veracruz yo creo que no se puede dar el lujo de bajar los brazos o de la guardia, porque al final de cuentas, en cualquier resbalón, bajar el brazo, puede volverse a involucrar en el tema del descenso. Así que yo creo que este equipo tiene fútbol, se percibe eso, pero lo tienen que demostrar partido tras partido. Y hoy como que da esa sensación de que este Veracruz está un poco lejos de ese nivel que nos demostró. Sí, está en el penúltimo lugar, solamente arribita de Dorados, cuatro puntos. Y en lo que sí encabeza la tabla de posiciones es en indisciplina. Tres expulsiones en el torneo. Es el principal problema que está teniendo. Habían expulsado uno en todo 2015. Un jugador en dos torneos. Hoy le expulsan a tres en seis jornadas. Siendo uno que dos veces ya, ¿no? Sí, Peñalba y Villalba una vez. Aquí lo que tiene que hacer el maestro Reynoso... Dos veces Peñalba, ¿no? Peñalba dos. Peñalba dos. Peñalba dos. Lo que debería hacer el maestro Reynoso es pensar en el América del torneo pasado, todo lo que dejó de hacer por la indisciplina. Correcto. Y poner en orden al Veracruz, porque si tú cometes tantas tarjetas rojas, siempre... O sea, impides esa igualdad numérica que luego te da la posibilidad de ganar. Que la tenía hoy el Veracruz para ganarle al América. Sí. Al perder a uno de sus jugadores más importantes del equipo, la posibilidad se reduce. Y entonces quedas a merced de que el América te abrume como ocurrió al final y salvaste un resultado al final de cuentas. Pero también contra Chivas pasó lo mismo. Sí. Peñalba se hace expulsar también en el primer tiempo. Y entonces hay que luchar con diez todo el partido, ¿no? Y en el caso de América, creo que de nuevas cuentas se vuelve importantísimo hacer mención y referencia a Rubén Zambuesa. Hablamos mucho de Guiñaki y Cardona, para mí los dos mejores futbolistas de la liga. Zambuesa está pisándole los talones a los dos. Qué pedazo de jugador. Se echa el equipo al hombro. Cuando juega, ¿no? Todo lo de peso de América en ataque pasa por él. Cuando se pone a jugar fútbol, no cuando se pone a discutir. Sí, casi siempre juega. Es cierto que por momentos pierde la cabeza. Eso es algo que lo ha distinguido desde que llegó a México. Pero conectado y queriendo la pelota y participando Zambuesa es el más importante lejos de la América. Recuerda, Rafa, que cuando llegó a América, que de la mano de Miguel Herrera, ¿no? Sí, que lo conocía perfecto. Se le cuestionó mucho decir si tenía la calidad como para estar en América. De acuerdo. Sí, pero... Bueno, se ha cumplido con creces. Hoy, realmente, cuando se ilumina Zambuesa, se ve que realmente produce y genera peligrosidad y hace con que sus demás compañeros jueguen o hasta los contagia. En gran medida yo creo que es el papel y la responsabilidad que tiene él, por eso es el capitán del equipo y su principal referente. Aquí sí, yo creo que siguen muchos teniendo un déficit importante, Benedetto. Benedetto Uribe. Ha sido muy inconstante. El mismo Uribe. Se habla Uribe, pero hoy Uribe no toca la pelota realmente. O sea, solo tiene un remate en cabeza muy bajo para las expectativas de él. Un Darwin que sigue siendo inconstante. Ni se diga de Quintero. Darwin. Darwin. Y Arroyo. Que también de repente se olvida que el fútbol es colectivo, que hay que buscarse, asociarse, quiere demostrar demasiado. Entonces, sí, yo creo que sigo insistiendo que falta trabajo por esta América. Falta trabajo en cuanto a variantes, en cuanto a creación de llegadas, un volumen de fútbol más constante, a más apertura en la cancha, a profundizar más, en fin, movimientos que de repente desaparecen totalmente y se espera que en la inspiración como hoy de Zambuesa puedan surgir las jugadas más importantes. Sí, vamos a ir con Felipe para escuchar sus comentarios en torno a César Arturo Ramos, que fue el árbitro de este partido que termina empatado entre Veracruz y el América. Adelante, Felipe. Gracias, Beto. Tres juegos que se dan el día viernes, lamentablemente no acaban bien los árbitros. Hay jugadas claves en los tres partidos. Ya veremos la de Santos, que hay una mano sobre el minuto 94 que no sancionan, que es muy clara. Pero vamos a ver esta, que también hay una acción. Si bien no repercute en el marcador, pero sí tenía que expulsar a Arroyo. Para mí esto no es penal. Yo no veo un claro pisotón sobre Zambuesa. Ibai lo amonesta en forma correcta. Me parece bien amonestado. Aquí tampoco me parece penal, aunque hay un pequeño jalón. Pero me parece que Zamora se tira mucho antes y por eso también no lo sanciona. Ahora, aquí este puñetazo de Arroyo tenía que ser tarjeta roja. Aquí se le escapa todo el cuerpo arbitral. El asistente que está de frente a la jugada lo tenía que ver. Y esta es una expulsión excelente. O sea, este tipo de jugadas se tienen que mostrar tarjeta roja. A pesar de todas las protestas que hubo por parte de los jugadores, Beto, la expulsión de Peñalba es en forma correcta. Como ustedes ya lo comentaban, pues ya lleva su segunda expulsión en el torneo. Y bueno, tendrán que hacer algo con este jugador. Si no, cada rato los va a dejar con 10 jugadores. Es cierto, por lo pronto se aplica el reglamento correctamente. No tanto en el partido de Torreón. Ya lo menciona Felipe. Una mano clarísima en la recta final del partido. Que impide eventualmente la marcación de un penal que hubiera permitido posiblemente el empate de Santos Laguna ante el equipo de Monterrey. Vamos a ir a una pausa. Volveremos enseguida en esta noche para platicar también sobre el empate de Toluca y el Atlas. Y veremos también cómo le fue a Santos Laguna en su casa ante el Monterrey.